Eso, veníamos invitados a una asamblea, que era la 8, que estábamos en la ciudad. Pero si ustedes quieren, pueden incluirle en su interrogante a alguna de las personas que estuvieron ahí. Eso es lo que nosotros tenemos para decirle. Nosotros también, en base a lo que le habían comunicado en los medios de comunicación social, era justamente que iba a ser una movilización pacífica, alertar a la totalidad de los turistas de la situación actual. Mucha gente desconoce la situación. Y la idea era, como usted bien lo dijo, la entrega de panfletos. Nos encontramos con otra situación de que, que estoy visualizando, me parece que si queremos preservar catarata no sería lo ideal que estén prendiendo cubiertos. Completamente de acuerdo. Digamos, habría que tratar en la medida de lo posible, ustedes que están en el grupo, en los manifestantes acá, en ideas cambiadas, tratar de que esas cuestiones no ocurran. Estamos causando sonidos molestos para la fauna autóctona de Puerto Iguazú, estamos impidiendo el libre ingreso de los ciudadanos a parques nacionales. La idea, creo que, desde mi punto de vista, como notorio de aplicación, no es la más acertada. Porque tenemos que permitir, al menos, una vía de circulación, de que ciudadanas ingresen, ustedes hacen su trabajo, el entrego del panfleto, la explicación que haya que darle, la explicación al turista. Pero me parece que esta medida no es la acertada razón de que esto es parque nacional, tiene una jurisdicción federal, y mi obligación en este momento es notificarlo que, el gobierno federal del Dorado ya tomó carta del asunto, y no hay ninguna intención manifiesta de querer iniciar una manda judicial con esto. Por la vía de la palabra que creo que podemos llegar a entenderlo. Hay que ser flexibles en algunas cuestiones, en el sentido de que, habilitemos la vía de circulación. Hay formas y formas de tratar de informar a la sociedad, informar a los turistas de lo que está pasando acá. Pero esto es un verdadero caos en el sentido de que está generando más problemas que la solución que queremos tomar con respecto a lo que se modifique la idea de instalar esas villas turísticas acá. Como opinión personal, se lo digo, también soy ciudadano acá de Iguazú, y me parece que hay otros medios alternativos para hacer llegar el mensaje. Yo estoy viendo cubiertas con intención a incendiar, estamos en el parque nacional, vamos a tratar de regular esas cuestiones, regulemos un poco el tema de nuestros nidos. Yo me preocupé por eso, el tema de la cubierta, pero no se va a... Si usted escuche esto, si a nosotros los seres humanos no molestes, maquinemos a la fauna de Puerto Iguazú. Me imagino también esta gente que viene a instalarse acá, a Villa Turística, acá en el Medio del Parque. Eso no va a afectar a la tocadora. Yo le sugiero algo, si me permite. Sí, como no, estamos para el diálogo, eso queremos tratar de... Le vuelvo a decir, a mí me parece que sería bueno, como le expliqué antes, nosotros veníamos a hacer eso, a esta asamblea, acá hay lo que se caracteriza por esto que están acá, es la heterogeneidad, o sea, hay distintas personas, distintas personas, distintos grupos. Se aprovechó una ocasión para tratar de generar otro poco de conflicto, porque acá el panfleto yo no veo que están entregando el panfleto. Si la persona no llega al parque, no sé cómo puede llegar a entregar. Bueno, si me dejaste el vino, pues vine amablemente, porque me invitaste a ver. No, no, yo estaba con el vino. Entonces, ¿deja que termine? Sí. ¿Deja que termine? Como hay otras personas, ahí sería bueno estar la Fundación Amigos de los Parques, que puedan escuchar lo que vos estás planteando. Con esto te quiero decir que nosotros, como ciudadanos, yo, él, y a la vez como concejales, acompañamos el reclamo en términos genéricos. No decidimos todo lo que se hace y no está en nuestras manos. Por ahí, acá está el señor Ocaso Barrio, que es la Fundación Amigos de los Parques, y por ahí usted puede plantear lo que me dijo en cuanto a la metodología que usted propone. Así que sería bueno, no solamente nosotros, porque somos uno más nosotros. No, no, lo entiendo. Señor, mucho gusto. Encantado. Comandante Guerra, Gendarmería. Lo que le propuse acá al señor es un principio. Yo soy el señor. La manifestación ya está presente, creo que ya se sabe a nivel nacional lo que está ocurriendo acá. La idea es que hay que tratar de buscar cierta flexibilidad con respecto al acceso a parques. Lo que trascendió a nivel de los medios de comunicación social era un principio, un grupo de personas que iban a manifestarse de la Plaza San Martín, haciendo una cadena de marcha hasta el sector de Catarata, acá se iban a congregar y acá iban a efectuar la entrega de panfletos a los turistas y ciudadanos que ingresen y visiten el parque. La situación evidentemente ha cambiado en ese trayecto. Nos encontramos con una situación que estamos impidiendo el libre tránsito de las personas. Este es un parque nacional, tiene una jurisdicción federal. Y la idea es tratar de que ustedes continúen con su manifestación, pero siendo flexibles en el sentido de evitar al menos tener una arteria de circulación. No podemos hacer un corte total, porque ahí estamos incurriendo en un delito federal. La idea, el juez federal del Dorado, el doctor Guerrero, ya tiene conocimiento de esta situación. Entonces, están cada uno de cómo quiere hacer llegar su mensaje, y creo que de esta forma no es lo más acertado. Yo comparto la situación de ustedes, pero no estoy de acuerdo, y mi función como auxiliar de la justicia federal es notificar lo que están haciendo es el entorpecimiento de la circulación de ciudadanos por una ruta nacional, y si bien esto es un parque nacional, tiene competencia federal. Lo que le explicaba acá el señor Reynoldi, estoy visualizando de que si estamos preservando cataratas, me parece que tanto los sonidos que están causando en la selva, creo que veo que tiene intenciones manifiestas de incendiar goma, me parece que, pero ustedes fíjense, no sé si ustedes ven, eso corre por cuenta de su imaginación, eso puede ser un signo, tiene un signo de protesta, de corre. Es un signo nada más, pero la goma no es para incendiar, lo oficial, el delincuente es Mauricio Macri, que quiere extranjerizar las tierras que son del parque nacional. Pablo, ¿qué tal, Pablo? Mucho gusto, caballero. Soy vecino de acá, el delincuente es Mauricio Macri, que quiere extranjerizar las tierras del parque nacional, y además con su política neoliberal, además del ajuste que está llevando al pueblo, que está cagando de hambre a los pibes, ahora no quiere sacar las tierras. Así como hizo con su amigo Joe Lewi, donde paran las vacaciones, que tiene la mitad de la Patagonia, quieren hacer lo mismo acá en Iguazú. Y el pueblo, los vecinos, no se los vamos a permitir. Entonces, el delincuente es Mauricio Macri, si no los vecinos que nos estamos manifestando, cumpliendo con nuestros derechos constitucionales, de estar en contra de la extranjerización de las tierras de Argentina. En ese sentido, le pedimos que ustedes entiendan, y si tiene que intervenir el juez federal, que intervenga el juez federal, pero nosotros no vamos a seguir manifestando porque tenemos derecho de hacerlo, porque estamos en contra de que las tierras argentinas sean entregadas a los empresarios que se están llevando la plata en pala. Gracias. Escuché su situación. Le quiero notificar en vía 2. Usted está en todo su derecho como ciudadano argentino, así como usted manifestó su concepto respecto a nuestro presidente de la nación, iniciar las acciones legales que usted considera necesarias. Está un juez federal, yo soy una autoridad de aplicación, lo invito, lo acompáñeme, le tomo la denuncia. Es muy fácil esta situación. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que hay que iniciar para un lado, yo tengo que hacer, recepcionar la denuncia, para que esto se pueda proyectar a nivel judicial, y de ahí en adelante que siga su proceso. Esa es mi obligación de notificarle a usted. Seguramente si la asamblea lo decida, así lo haremos. Por eso le digo, mi obligación de notificarlo de esto. Por eso como ciudadano que estaba hablando acá. Perdón. Veamos la forma, si se puede. Acá le quiere hablar el... Nosotros somos de la Fundación Amigos de los Parques, nosotros no hacemos los piquetes, tenemos otra función, la de concientización, de... Entonces lo que nosotros necesitamos... Nosotros no vamos a imponerle a la gente, la gente vino por su cuenta, y hizo el corte. A ver... Nuestra metodología era venir, entregar folletos, concientización de la gente, viabilizar este problema que tenemos, los iguazúenses, porque es el pueblo iguazú en que está preocupado. Sí, señor. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no tenemos... No solo el pueblo iguazú, sino el pueblo argentino, digamos, con esta situación. Por supuesto. Porque esto es un parque nacional, es un parque argentino. A veces, a veces la metodología, para que nos escuchen, ahora el intendente me acaba de llamar, me dice que está averiguando, con el directorio, lo llamarán al directorio, que posiblemente baje gente de allá para venir y solucionar este problema. Está bien. Eso nosotros solo vamos a hacer... Eso lo dijo el doctor Caglio Filipa. No, no, no. ¿De el parque? ¿De el parque? ¿De el parque? Lo que nosotros... ¿Ustedes quieren hablar con el intendente parque acá? Yo los llamo, que vengan personas. Yo no hablé. Sería lo ideal. Yo estoy hablando con el... Eso sería lo ideal. Sí, que venga. Que venga. Que nosotros... Que venga a dar los caras. Vamos a ser intermediarios de esa situación. Que venga con el palazzani, con llamas, con todo. Yo le puedo citar al intendente parque. Usted propone, dentro de los marcos que estamos hablando en este momento, que pacíficamente, el señor seguramente escuchará sus inquietudes. Bueno, desde ahí tratamos a la forma de que esto pueda progresar, pero a su vez también se permita el acceso a parque. Vigo, digamos... Usted me dice que no forma parte de lo que se están manifestando. Son grupos ajenos a su... La asamblea todavía no sucedió. La asamblea todavía no se sucedió. Ahora vamos a tener la asamblea. Vamos a hablar por parte, porque si hablamos de juntos no lo entendemos. La gente, los ciudadanos de Iguazú se están manifestando y van a hacer su asamblea. La asamblea. Nosotros como fundación no podemos intervenir. ¿No le entiendes? ¿Tienen pensado algún horario de hacer la asamblea? Y a las 10 horas, ¿no? Estaban conmigo. 10 de la mañana, en 20 minutos aproximadamente. Ahí decidirían qué van a hacer. Siempre y cuando venga el intendente... Que venga el intendente. Los representantes de Cambiemos. A ver qué novedad tiene él y la asamblea es el que... Y lo queremos palanzar y a llamar también que son los socios de Macri que están haciendo esta situación. Bueno, llámelo por ahí. Por ahí solo le llenamos a la cosa. El director de Radio Nacional que es delincuente. El objetivo de la propuesta de la sociedad de Puerto Iguazú que hoy...